Y ya tenemos a una paisana mexicana, su nombre Jenny, nos cuenta que usted tuvo una, pasó una tragedia con su hermana, tuvo un accidente y desesperadamente usted llamó a un número que tiene del consulado y ese número era de Mexitel y llamó por ayuda para que le echaran la mano. ¿Y qué pasó? Cuando me contestaron yo les dije que si me podían ayudar con un abogado para que me ayudaran a aclarar bien la muerte de mi hermana. Yo les conté lo que había pasado con mi hermana y ellos me dijeron que ellos no hacían ese trabajo, que ellos no se dedicaban a ese trabajo. Después me dijeron que, yo les pedí que, yo sabía que ellos no hacían ese trabajo, que lo que yo quería es que me ayudaran a conseguir un abogado para que me ayudaran a aclarar la muerte de mi hermana. Yo me lo negaron, me dijeron que ellos no se dedicaban a eso y muy simple, me colgaron y ya.